Desde muy pequeño cuentan mis familiares, mi mamá, mis abuelas, que cuando veía programas de televisión y todo eso, lo que más me llamaba la atención siempre era la guitarra por alguna razón. Y mi abuela incluso me hacía estas guitarritas de cartón con hilo de estambul, lo que pasa es que en un día ya se me rompía, en dos minutos jugando la desbarataba. Y siempre recuerdo en el círculo tenía una guitarrita, una guitarra de verdad, lo que es chiquita para un niño, que bueno, más adelante la rompí, era muy pequeña. Y cantaba y eso, y maneras ahí sin saber tocar y siempre fue como algo que siempre se convirtió prácticamente en una sesión, una sesión y hasta que al final pude tener mi guitarra ya a la edad de 12 años. Y cuando empecé a aprender de verdad, y de ahí para adelante, bueno, la guitarra es una pasión. No pude resistirme de ver una guitarra, ir a un lugar si hay una guitarra y no tengo la mía, siempre quiero tocarla, probarla, ver qué tal. Es una cosa que no puedo construir. Algunos lo llamamos Julio Ernesto, sus nombres verdaderos, otros lo llaman por su apellido, May Cantillo, pero de cualquier manera nos referimos al miembro de la asociación Hermanos Saís, hecho de guitarra y canción, invitado de hoy en Nueva Era. No tengo formación académica, a pesar de que me hubiera encantado, pero hay cosas que aunque uno quiera simplemente no están para uno. Hice las pruebas de pequeño para entrar a la escuela de arte y las aprobé, pero como yo soy de Paracol. Entonces la escuela era en Guantánamo, el trayecto es complicado y mi mamá por miedo y en fin, no me dejó. Y bueno, no pasa nada, lo que está para ti está para ti y nadie te lo quita. Y bueno, ya seguí adelante en proyectos de Casa de Cultura. Recuerdo que el proyecto Renacer fue muy importante en mi crecimiento artístico. Empecé ahí a los 10 años, donde cantaba, cantaba en el grupo musical del proyecto. Era un proyecto bastante grande, tenía bailarines, actores, qué sé yo, y tenía un grupito musical. De hecho, participamos en el Cuba Disco en el año 2010, que fue dedicado a la música tradicional campesina. Hacíamos varias cosas, hacíamos... O sea, no teníamos un repertorio específico, teníamos varias cosas de varios estilos y varios géneros. En el último festival de artistas aficionados, participé cantando y tocando la guitarra. Con el tema Sombras Amarillas, de Político Añez, he hecho con la guitarra eléctrica y descargué, o sea, hice un solo en la guitarra y qué sé yo. Y llamó mucho la atención porque no es algo muy común y no era algo que había pasado anteriormente. Entonces, y cogí el primer lugar a nivel de C, de universidad. Cuando acompañas a un cantante tienes la posibilidad de ponerle un poquito de tu arte propia a eso que ya tiene esa persona. Que generalmente cuando lo haces es porque te gusta la obra de esa persona y quieres enriquecerla con lo que tú tienes para ofrecerle. Y a mí me encanta porque puedo hacerme, puedo usar mis habilidades en la guitarra, que realmente es lo que me apasiona. Porque yo canto y el canto me gusta, pero tengo que decir que la guitarra es lo que de verdad me apasiona. Pero bueno, es eso y yo lo disfruto muchísimo. Yo de verdad que sí. Con él he tenido la oportunidad, el placer de acompañarlo en varias peñas. Recuerdo una que me gustó mucho porque por las personas que asistieron fue en el Mejunje, en Santa Clara, en la Peña Jenny Turiño, está Rolly Berrillo y otros grandes trovadores de la Trocuntiviti que conocemos eso. Y se acercaron a mí y a él y para felicitarnos porque gustó y eso son cosas que a uno le llevan, por decirlo de alguna manera. Tatuándose el dolor, marchan los hijos del lamento, arando la amargura, el litoral salpica la mentira con la vida. Jazz Feeling fue un dúo de guitarras con Hamlet Domínguez, que es un guitarrista de Rolo Rivera. En aquel entonces teníamos un dúo donde hacíamos estándares de jazz y algunas otras cosas. Y fue algo muy bonito porque fue algo que nunca se había hecho, explotar el instrumento en un género que es tan conocido, pero que es tan desconocido a su vez aquí en Cuba. Ahora es que jazz está... y aquí en Sin Fuego no es que haya muchas horas con barbería y jazz figure de eso, pero... Y bueno, sí, Café mezclado fue la primera experiencia que tuve como guitarrista profesionalmente hablando. Y me sirvió muchísimo porque era muy joven, aprendí muchas cosas sobre la música, pero también sobre el negocio de la música, que es algo tan complicado. Y bueno, después han venido otras cosas, con Haile Martín, la última, sí, de las últimas experiencias que he tenido profesionalmente hablando. Y ha sido magnífico, he tenido la oportunidad de poner cosas mías, arreglar cosas en los temas con respecto a lo que es la guitarra eléctrica. Cosas mías propias, Haile me dio cierta libertad para poner mis ideas en sus temas y bueno, lo hicimos así en muchos temas, todo el tiempo que duró esa experiencia. ¡Gracias! 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 Crearte ha sido una experiencia muy bonita, porque crearte es la primera vez que yo doy clases de guitarra, sí, a niños y adolescentes! Y entonces uno se nutre de eso también. Es muy bonito el trabajo con los niños y con los adolescentes, que siempre se dice que trabajar con los adolescentes es complicado, y no sé… yo realmente no lo veo así. y ahí es muy bonito porque es un proyecto que trata más bien de sacar a los niños de esto de la tecnología y de estar con el teléfono todo el tiempo en la mano, que son distracciones que hoy en día son prácticamente inevitables y bueno ahí un poco como que se desconectan de eso y me ha servido mi crecimiento no solo como músico sino personal y humano. Para acabarnos de sorprender con su fibra artística, Mike Antillo se nos mostró como integrante del coro de cámara Cantores de Cienfuegos. La experiencia en el coro ha sido inesperada y muy bonita porque realmente yo nunca pensé en entrar al coro Cantores de Cienfuegos un día estaba su directora y Hany Moreira, que muchos la conocen, es muy conocida aquí en Cienfuegos y Lilian, que era casi la segunda mando porque siempre estaba ahí en las cuestiones de dirección y eso junto con Hany y siempre jugando. Y estábamos hablando un día y estábamos ensayando para algo específico, pero que no tenía nada que ver con el coro y Hany me escuchó cantar, yo no iba a cantar, lo que estaba era tocando, acompañándolo a ella en la guitarra, me escuchó cantar y bueno, ya todo pasó ahí, yo, o sea, normal. Y más adelante, íbamos caminando y Hany le está diciendo a Lilian, ¿qué tú crees? Yo creo que es tenor, deberíamos probarlo. Y yo digo, bueno, ¿será conmigo? Un poco que, nada, no debe ser conmigo. Dice, deberíamos probarlo. Y de momento se vira para donde estoy y dice, se nos olvidó, teníamos que haberte hecho la prueba, allí que estaba el piano, no sé qué. Y me dijo, mañana vea el ensayo de Cantores. Y eso para mí fue como que, y entonces ahí un poco que endulzamos, no, mira que el coro, que hay muchachita, que te va a gustar, que no sé qué. Y yo por dentro de mí, si eso no hace falta, no tienes que decirme nada de eso. Y bueno, así fue, así fue el comienzo de lo que ha sido una experiencia, la verdad que, de las mejores que he tenido en mi corta carrera musical. Y la verdad que sí, el coro me ha dado la oportunidad de hacer muchísimas cosas que quizás sí pensé hacerla, pero como algo, como algo utópico. Muchas veces esos pensamientos de queremos y soñamos y no sé qué, pero que no pensamos que se materialicen y menos tan rápido. La asociación Hermanos 6 ha sido como que una explosión cultural, porque una vez que entras estás inmerso en una serie de manifestaciones, ¿cómo explicarlo? Mucha arte. Realmente estás rodeado de cosas que quizás no pensaste que pudiera suceder, llegas ahí y respiras arte porque está el pintor, porque está el poeta, porque está el músico, el cantante, el trovador, y ahí confluyen muchas manifestaciones artísticas y que me ha dado la posibilidad también de abrir mi espectro sonoro y la posibilidad también de llegar a una peña y sentarte, tocar y como si nada, y sube el otro y el otro y el otro y compartir entre tantas personas de tantas épocas distintas, con ciertas experiencias, con vivencias diferentes a las tuyas y sobre todo gente que no ha estudiado en escuela. Gente que como uno viene de una formación autodidacta, como aquel que dice, la verdad que ha sido muy bonito, muy bonito, la verdad que sí, ese crecimiento. La asociación lleva alrededor de casi 3, 4 años por ahí más o menos, no es mucho tiempo, pero es suficiente. Verlo así, con su guitarra al hombro, caminando por las ciudades y en fuegos, no nos da la medida del gran artista que es Julio Ernesto May Cantillo, el joven modesto que se desdobla en guitarra y canción. ¡Gracias!